Muy buenas a todos camaradas, aquí tenéis un vídeo en el que he decidido hablar sobre la división azul, más concretamente sobre la razón por la cual voluntarios españoles lucharon en la guerra de aniquilación de Hitler en la Unión Soviética. Mi intención es ir haciendo vídeos hablando sobre todos los grupos nacionales que participaron en lo que es la guerra terrestre más grande, costosa y brutal de la historia de la humanidad, la guerra entre la Alemania Nazi y la Unión Soviética, aquella en la cual se decidió la Segunda Guerra Mundial. Así que sin más dilación, vamos a ello. El 22 de junio de 1941 la Alemania Nazi invadió la Unión Soviética con entre 3 millones y 3 millones y medio de soldados, 3.300 tanques y 3.000 aviones, en lo que se ha llamado la mayor invasión de la historia, iniciando el mayor conflicto terrestre de la historia, el que selló la destrucción de la Alemania Nazi y convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia al lado de Estados Unidos. Una guerra cruenta más allá de lo imaginable, en la que cada contendiente buscaba literalmente aniquilar al otro, no derrotarlo. Al final se estima que murieron directamente unos 27 millones de soviéticos, entre militares y civiles, de una población de antes de la guerra de 197 millones. De esos 27 millones de soviéticos, 9 millones eran bajas militares. Alemania, por su parte, perdió probablemente unos 4,3 millones de militares, como consecuencia de las batallas en el frente oriental. Es el lugar en el que la poderosa Wehrmacht de Hitler de 1940 ha sido destrozada. Pues bien, inmediatamente tras la invasión alemana de la Unión Soviética, hubo por toda España manifestaciones masivas y entusiastas para enviar voluntarios a esa guerra, bajo el lema Rusia es culpable. Así, entre el 13 y el 19 de julio de 1941, aproximadamente 18.000 hombres españoles encuadrados en la División Azul comenzaron su recorrido, rodeados de manifestaciones y despedidas, hacia Rusia para ser partícipes de la guerra de aniquilación entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, una guerra de ideologías. Lo cierto es que debido a la condena universal del régimen nazi que hubo tras la guerra y el hecho de que la División Azul haya luchado junto a la Alemania nazi, ha hecho que fuera catalogada como parte de las fuerzas nazis. ¿Qué supone eso? Supone condenar y tratar a la División Azul al igual que el nazismo, suponiendo que uno y otro compartían los mismos objetivos, conquistar y colonizar la Unión Soviética, exterminar o esclavizar a los eslavos y aniquilar a los judíos, algo que nada podría estar más lejos de la verdad. Las razones por las cuales se fueron hacia Rusia aquellos 18.000 entusiastas voluntarios en julio de 1941 y que terminaron participando en el conflicto, 45.000 de ellos, fue para luchar exclusivamente por acabar con el régimen soviético, no conquistar y colonizar la Unión Soviética, ni matar judíos o esclavizar a los eslavos. Esta determinación de los voluntarios de España en el frente del este de la Segunda Guerra Mundial por acabar con el régimen soviético, hunde sus raíces en la polarización de Europa a partir de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917. Aquella Revolución Bolchevique fue un momento absolutamente trascendental que dividió a los europeos en dos posturas. Por un lado estaban los que comenzaron a apoyar y admirar la instauración en Rusia de un régimen comunista impuesto por los bolcheviques, pensando que con sus grandes ideales representaba la gran esperanza para la humanidad, algo que haría que en última instancia millones de personas sacrifiquen su vida para ello. Y por otro lado estaban los que lo rechazaban completamente, con un miedo aterrador. ¿Por qué lo rechazaban completamente con un miedo aterrador? Pues porque la toma del poder por parte de los bolcheviques degeneró en un caos sangriento. Cuando los rivales de los bolcheviques trataron de dar un contragolpe, el nuevo régimen de Lenin respondió con una violenta y cruenta oleada de terror. Se ilegalizaron todos los demás partidos. Se impuso una dictadura centralizada bajo el liderazgo de Lenin y el recién creado Ejército Rojo por León Trotsky se lanzó a una terrible guerra civil con los llamados rusos blancos. Los rusos blancos eran aquellos que pretendían restablecer el régimen zarista. Además los bolcheviques ejecutaron al zar y su familia y crearon una policía política, la Checa, que reprimió de forma implacable a todos los adversarios del régimen, sin importar su espectro político, desde los socialistas moderados, anarquistas y socialrevolucionarios campesinos hasta los conservadores liberales y zaristas. Miles fueron torturados, asesinados o brutalmente recluidos en el sistema de campos de concentración que habría de convertirse en la década de 1930 en el infame gulag. Se supone que Lenin dijo en una ocasión, y cito, una revolución sin pelotones de fusilamiento no tiene sentido. Y termino la cita. Lenin alabó el terror de la revolución francesa porque su bolchevismo constituía una religión única, un sistema social basado en el derramamiento de sangre. Porque tal como sostiene Montefiore, y cito, los bolcheviques eran ateos, pero tampoco puede decirse que fueran políticos laicos en el sentido convencional del término. Se rebajaban a matar desde la altura de su supremacía moral. Hicieron la cita. Pues bien, los bolcheviques terminaron ganando su guerra civil y el régimen de Lenin impuso su control sobre gran parte del antiguo imperio zarista. Así, Lenin y sus sucesores comenzaron a construir la visión que ellos tenían de una sociedad y estado comunista. Pero todo esto se producía en una sociedad y en un estado que Lenin sabía que estaba económicamente atrasados y que carecía de recursos modernos. Economías más avanzadas, como por ejemplo la de Alemania, tenían en su opinión sistemas sociales más desarrollados, en los que era aún más probable que estallara la revolución de lo que lo había sido en Rusia. De hecho, Lenin creía que la revolución rusa difícilmente podría sobrevivir a menos que triunfasen revoluciones del mismo tipo en otras partes. De modo que, ¿qué hicieron los bolcheviques? Crear lo que se conoce como la internacional comunista, la Comintern, para propagar su versión de la revolución en el resto del mundo. Los bolcheviques pudieron valerse para ello del hecho de que la primera guerra mundial y la revolución bolchevique dividió al movimiento socialista europeo. Por un lado tendríamos a los socialistas o socialdemócratas, los que estarían comprometidos con la ley, el orden y la participación en un sistema parlamentario democrático. Y por otro lado tendríamos a los comunistas, los elementos radicales, los que mirarían a Rusia, a los bolcheviques para llevar a cabo en sus propios países su propia versión de revolución bolchevique. Ahora ya os podéis imaginar el miedo y el terror que provocaron en muchos sectores de la población de la Europa Central y Occidental no solo los acontecimientos de Rusia, sino el surgimiento de partidos comunistas por toda Europa que parecían pretender hacer lo mismo que los bolcheviques en Rusia. Las clases medias y altas estaban súper alarmadas por la radicalidad de los comunistas, sobre todo al ver cómo sus homólogos en Rusia perdían sus propiedades y desaparecían en las cámaras de tortura y en los campos de concentración de la Checa. La gente se comenzó a dar cuenta en todas partes de que el comunismo se proponía abolir los derechos humanos, desmantelar las instituciones representativas y suprimir las libertades ciudadanas. El terror llevó a pensar que había que impedir que triunfase el comunismo en sus propios países, aunque hubiese que recurrir para ello a medios violentos y a la abrogación de las mismas libertades ciudadanas que habían prometido defender. Un gran ejemplo es el de los socialdemócratas de la República de Weimar, que utilizaron a los Freikorps, que eran unos cuerpos paramilitares de extrema derecha para suprimir la amenaza comunista. Es decir, la izquierda utilizó a la extrema derecha para deshacerse de la extrema izquierda. A ese nivel se llegó para parar la amenaza comunista. Una decisión que resultó fatídica de cara al futuro, puesto que dividió para siempre a los socialistas y comunistas, no pudiendo presentar un frente común más adelante ante Hitler. Una reacción trascendental fue la aparición de los movimientos fascistas. Así podríamos decir que los fascismos formaron parte de una contrarrevolución europea, pero no solamente los fascismos, sino otros movimientos conservadores y de derechas que tenían por objetivo rechazar, combatir y prevenir la instauración del comunismo. De modo que el porqué del envío y la marcha de aquellos voluntarios españoles de la división azul solo puede entenderse bajo este trasfondo, ya que se fueron a la Unión Soviética para combatir el comunismo. Ahora bien, alguno dirá, pero como fascistas. Hay que decir que a día de hoy el término fascista se ha distorsionado completamente. Es utilizado como un insulto y método de desprestigio por parte de los políticos y entre sus definiciones coloquiales más comunes son las de violento, brutal, dictatorial e intolerante. Lo cierto es que si de verdad fuesen así los fascismos, habría de calificar a los regímenes comunistas de los más fascistas. Los fascismos, pese a que a nivel popular se sigan viendo como la mayor maldad del mundo, fruto de toda la propaganda comunista, eran unos movimientos políticos más en una época enormemente convulsa en la cual los radicalismos más extremos parecían ser los más atractivos para las masas. Porque si de verdad los fascismos hubiesen sido tal y como popularmente se conciben a día de hoy, o como los han descrito los historiadores y la propaganda marxista comunista, no hubieran tenido jamás la capacidad para atraer a las masas. Os voy a leer unas palabras de Richard J. Evans. Y cito, Hitler y su partido ofrecían una visión vaga pero retóricamente potente de una Alemania fuerte y unida. Un movimiento que trascendía las fronteras sociales y superaba el conflicto social. Una comunidad racial de todos los alemanes trabajando juntos. Un nuevo Reich que recuperaría el potencial económico y volvería a situar la nación en el lugar que le correspondía en el mundo. Era un mensaje que tenía un poderoso atractivo para muchos que miraban nostálgicamente hacia atrás, hacia el Reich creado por Bismarck y soñaban con un nuevo caudillo que resucitase la gloria perdida de Alemania. Era un mensaje que resumía todo lo que muchas personas creían que estaba mal en la república y les daba la oportunidad de manifestar lo mucho que ésta les había decepcionado, votando por un movimiento que era lo contrario en todos los aspectos. Hicieron la cita. La ascensión de Hitler al poder en Alemania sólo puede entenderse en el marco de las tensiones políticas, sociales y económicas de la república de Weimar. Los nazis prometían el cielo en la tierra. Todo lo que los alemanes añoraban. Fuerza, liderazgo, orgullo, unidad y prosperidad. No iban anunciando represión, exterminación de personas no deseadas de la sociedad y demás. Que lo mismo puede decirse de los bolcheviques. Una cosa era lo que sostenían y prometían para ganar apoyos y otra distinta lo que hicieron una vez en el poder. Escudándose muchas veces en la excusa de que lo que hacían era para conseguir lo prometido. Algo que parecía justificar el empleo de los medios más salvajes y despreciables. De hecho, cuando los nazis comenzaron a exterminar a los que ellos consideraban tener una vida indigna de ser vivida, lo hicieron bajo el mayor de los secretos. Y los médicos, pese a estar convencidos de hacer progresar a la humanidad, utilizaban alias. ¿Por qué? Porque sabían el escándalo que supondría que ellos saliese a la luz. Como así fue cuando el obispo de Münster, Clemens von Gallen, se puso al frente del movimiento de protesta más enérgico y explícito contra cualquier política nazi desde la llegada de Hitler al poder. ¿Cuál fue el resultado? Que el programa se detuvo, aunque solo en parte. Es decir, se dejó de asesinar a los adultos, pero se siguió exterminando a bebés, ya que eso pasaba de forma mucho más desapercibida. Y por supuesto, en un mundo en el que el antisemitismo estaba a la orden del día en todas partes, la gente no pensaba en el holocausto cuando daban su voto a los nazis. Además, el discurso nazi no era uniforme, sino que se adaptaba de forma muy habilidosa en función de grupos concretos del electorado alemán, aportando temas para sectores concretos y eligiendo al orador adecuado para cada ocasión. Todo a través de una maestría en el manejo de los medios modernos de propaganda a su disposición, como el radio, el cine, los conciertos, etc. Voy a leer otro fragmento de Richard J. Evans, y cito, La compleja organización de las subdivisiones del partido tenía en cuenta las crecientes divisiones de la sociedad alemana en grupos de intereses que competían entre sí durante el periodo de la depresión, y se adaptaba el mensaje al electorado en concreto. Se recurría a los lemas antisemitas cuando la propaganda se dirigía a grupos para los que pudiese tener un atractivo. Donde estaba claro que no funcionaban, no se utilizaban. Los nazis se adaptaban a la reacción que percibían. Prestaban mucha atención a su público, elaborando toda una gama de carteles, folletos y octavillas destinados a ganarse diversos sectores del electorado. Se valían de películas, concentraciones, canciones, bandas de música, manifestaciones y desfiles. Cuando ésta llegó a su punto culminante, los nazis, impulsados por un grado de entrega mayor incluso que el de los comunistas, superaron a los demás partidos por su activismo constante y frenético, y por la intensidad de su esfuerzo propagandístico. Es decir, utilizaban el antisemitismo con aquellos sectores de la sociedad con los cuales funcionaban. Si no funcionaba, no se utilizaba. En nuestro mundo, en el que los medios de comunicación y la propaganda política a través de ellos es algo de lo más normal, en aquel momento no lo era. Y fueron los comunistas y los nazis los que precisamente exprimieron su enorme potencial. Ahora bien, mencioné de que podríamos decir que los fascismos formaban parte de una gran contrarrevolución europea, junto con tantos otros movimientos conservadores y de derechas, para rechazar, combatir y prevenir la instauración del comunismo. En Alemania y en Italia llegaron al poder el fascismo y el nazismo. Sin embargo, en los otros países de Europa, lo que se fue imponiendo no fueron fascismos, sino dictaduras simplemente conservadoras, reales, militares, etc. Es decir, dictaduras que rompían con el modelo liberal parlamentario. Algunos ejemplos podrían ser Primo de Libera en España, el rey Karol I en Rumanía, Pilsuski en Polonia, Salazar en Portugal. Pero para la izquierda política todas eran dictaduras fascistas, algo muy lejos de ser verdad. Eran dictaduras conservadoras, en las cuales elementos de las élites políticas o del estrato militar impusieron su voluntad, sin la contribución de las masas y sin una ideología política. Los fascismos eran, de hecho, fuerzas marginales en esos países. Pero dado que tanto los fascistas como las élites políticas y militares compartían la aversión por el comunismo, ¿qué hicieron los comunistas? Meterlos a todos en el mismo saco, en el saco de los fascistas, simplemente por ser sus opositores. Así, Europa se polarizó en dos grandes bloques, el anticomunista y el antifascista. Pues bien, esa polarización afectó de lleno a la guerra civil española cuando estalló en 1936. ¿Cómo definió la izquierda a la guerra civil española? Como una guerra contra el fascismo. A pesar de que en ese mismo año, en 1936, la falange, era el movimiento fascista español, era irrelevante. Por otro lado, ¿cómo definió la derecha a la guerra civil? Como una lucha contra el comunismo, pese a que en ese mismo año, 1936, el movimiento comunista era irrelevante. Los métodos violentos, por su parte, eran practicados por todas las fuerzas políticas del momento. Todos se acuerdan del golpe militar de julio de 1936 contra la república, pero no muchos parecen recordar la revolución de 1934, en la que las izquierdas y los separatistas se levantaron en armas contra la república ante la entrada de la CEDA en el gobierno. La CEDA era el partido que salió victorioso en las elecciones democráticas de 1933 y que, pese a ser parte de la derecha conservadora, era tildado de fascista por la izquierda. Además, las izquierdas, bajo el Frente Popular, trataron de imponer, tras la victoria en las elecciones de febrero de 1936, en la cual la mayor parte de los españoles votó en su contra, un programa tan radical que inevitablemente iba a provocar una enorme resistencia. Así, la violencia, que siempre estuvo presente durante la segunda república, no hizo sino aumentar, y en esos momentos el partido falangista era minúsculo. De hecho, voy a leer un fragmento de Stanley G. Payne, y cito, El antifascismo era muy fuerte en la izquierda desde 1932, pero fue precisamente esta última la que registraba, como comentaba irónicamente Ledesma, la única actividad verdaderamente fascista en España por lo que se refiere a la acción directa y la violencia. La obra de Malaparte, técnica del golpe de estado, tuvo su mayor influencia entre 1931 y 1933 entre los partidarios de la acción directa del anarquismo español, la FAI, que intentó varios punch abortados. En sus primeras fases, el falangismo parecía tan meticuloso, retórico y adversario de la acción directa que sus críticos de derecha lo etiquetaron de franciscanismo en lugar de fascismo. Después de que Ledesma rompiera con Primo de Rivera y la falange, la interrogación que puso en el título de sus memorias, fascismo en España, parecía plenamente acertada. En las últimas elecciones, las de 1936, la falange no obtuvo más de 44.000 votos en toda España, aproximadamente el 0,7% del total, lo que revelaba que el fascismo era más débil en España que en cualquiera de los demás grandes países del continente europeo. Y cierro la cita. Es decir, la violencia y la acción directa, que hoy generalmente se asocia a los fascismos, eran más representativos de las izquierdas en la España de esos momentos. Ya he mencionado que el Frente Popular, tras su victoria en las elecciones de febrero de 1936, en la cual la mayor parte de los españoles votó en su contra, buscó imponer un programa tan radical que inevitablemente iba a provocar el aumento de la resistencia y la violencia. Fue ese aumento de la violencia y la degradación de las normas democráticas bajo su gobierno el que colocó a España en el camino de la guerra civil. Clara Campoamor, republicana, campeona del feminismo y la que consiguió la aprobación del sufragio femenino en 1931, afirmó lo siguiente sobre los meses anteriores a la guerra civil. Y cito, Sin hablar de la grave situación creada en Madrid por las huelgas ya mencionadas, el gobierno se mostraba cada día menos capaz de mantener el orden público. En el campo se multiplicaron los ataques de elementos revolucionarios contra la derecha, los agrarios y los radicales, y en general contra toda la patronal. Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados. En las carreteras del sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía de los ocupantes una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes hacían morir niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias. Se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles. En el barrio de Cuatro Caminos fue horriblemente asesinada una joven francesa profesora de una escuela. He aquí la situación en la que se encontraba España tres meses después del triunfo del Frente Popular. En cuanto a los partidos de derecha, un exceso de prudencia los llevó a silenciar a sus propios diputados. Sin embargo, el señor Calvo Sotelo denunció esos hechos ante las cortes en un famoso discurso. Aquel acto le costaría la vida. Hicieron la cita. Y así fue. Calvo Sotelo, que era el líder del Partido Derechista Renovación Española, es decir, de la derecha monárquica, fue secuestrado y asesinado por La Motorizada, que era un grupo armado de los socialistas, del PSOE, un acto que conmovió tremendamente a la opinión pública de derechas y la predispuso a lanzarse a la acción, uniéndose al levantamiento militar del 18 de julio de forma inmediata. Encima, durante la Guerra Civil Española, cada bando, el antifascista por un lado y el anticomunista por el otro, obtuvieron ayuda del exterior, agravando la polarización, ya que parecía confirmar las percepciones que cada bando tenía del otro. El hecho de que la Unión Soviética ayudase al Frente Popular confirmaba la percepción de que la guerra del bando sublevado era una lucha contra el comunismo. Y el hecho de que Alemania e Italia ayudase al bando sublevado parecía confirmar la percepción del Frente Popular de que la guerra era una lucha contra el fascismo. Además, ahora, cada bando podía decir defender la independencia nacional. Para el bando sublevado, los que apoyaban al Frente Popular eran lacayos de Stalin y los que luchaban contra el Frente Popular defendían a una España independiente. Para el Frente Popular, los que apoyaban al bando sublevado eran lacayos de Hitler y Mussolini y los que luchaban contra el bando sublevado defendían una España independiente. Ahora bien, tanto la intervención alemana e italiana en el bando sublevado como el de la Unión Soviética en el Frente Popular era evidente, de manera que las percepciones que cada bando tenía del otro no eran caprichosas. En este caso, dado que los divisionarios saldrán de la España de Franco, vamos a ver algunas razones del porqué de esa percepción del bando sublevado. En primer lugar, el Partido Comunista de España, que con la guerra civil pasó de la irrelevancia a ejercer protagonismo, obedecía a las órdenes de Moscú a través de la ya mencionada Internacional Comunista, la Comintern. Y es que la intromisión soviética en los asuntos españoles a través del Partido Comunista español es importante. En segundo lugar, el Frente Popular divulgaba a todo pulmón el apoyo que recibía de la Unión Soviética y hacía innumerables gestos de simpatía hacia ella. La creación de las brigadas internacionales, que eran cuerpos militares integrados por voluntarios extranjeros para luchar por el Frente Popular, hubiera sido inconcebible si la involucración de la Comintern o de la Unión Soviética. En tercer lugar, debe mencionarse el hecho de que el ejército de la república emplease la misma estrella roja que el ejército rojo, además de tener comisarios políticos en sus unidades, algo que únicamente el ejército rojo tenía, y que la imagen de Stalin estuviera en todas partes. Ello, como os podéis imaginar, promovía el odio del bando sublevado hacia la Unión Soviética, presentando la lucha como una guerra contra el comunismo y la liberación del yugo soviético. Ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, España reaccionó con una declaración de neutralidad, aunque favorable a Alemania, pese a la consternación inicial que sintió al invadir Alemania Polonia, ya que Polonia era un estado católico autoritario, con mucho en común con España. Pero al fin y al cabo, España consideró a Polonia culpable por haber desarrollado un clima de tensión con Alemania, al rechazar cualquier compromiso sobre el corredor de Danzig. Lo que provocó desconcierto en España fue el pacto de no agresión de Hitler con Stalin, al favorecer este pacto la extensión del comunismo, cosa que terminó sucediendo en los países bálticos, en territorios de Rumanía, cuando la Unión Soviética invadió Besarabi y el norte de Bukovina, y en territorios de Finlandia. Cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, los españoles sintieron emoción y admiración por lo que era la lucha heroica de los finlandeses. Fue la primera vez que se habló de enviar voluntarios españoles a luchar contra el comunismo a ese lejano frente. Ese ataque, perpetrado por el nuevo aliado de Hitler, hizo disminuir algo el prestigio alemán en Madrid, ya que muchos recordaban a los voluntarios finlandeses del ejército de Franco durante la guerra civil. Y algunos diréis, bueno, ¿y qué hacían los finlandeses luchando en el ejército de Franco durante la guerra civil? Una parte de la sociedad finlandesa vio la propia guerra civil española como una prolongación de su propia guerra civil revolucionaria de 1918. Al final España no envió voluntarios, pero sí otras naciones como Suecia, Dinamarca o Hungría, demostrando de que ya existía un anticomunismo militante dispuesto a enfrentarse a la Unión Soviética antes de la invasión de Hitler. En realidad España, que era firmante de un tratado de amistad con Alemania del 31 de marzo de 1939 y que recién había salido de su traumática guerra civil, que terminó oficialmente el 1 de abril de 1939, llevaba preparándose para un posible enfrentamiento con Francia y Gran Bretaña desde octubre de 1939, tanto para hacer frente a una agresión como para ser ella la agresora si se presentaba una oportunidad de victoria fácil y segura. Al estallar la guerra en Europa, tal como he mencionado, España se declaró oficialmente neutral el 3 de septiembre de 1939. No obstante, la neutralidad de España hay que ponerla entre comillas, ya que practicó toda una serie de actividades favorables a Alemania. Quizás el acto más antineutral fue la ayuda española en el abastecimiento de submarinos alemanes. Fue la inminente caída de Francia y la evacuación de las tropas británicas del continente la que apuntaba a que la ansiada oportunidad de entrar en la guerra para obtener una victoria fácil y segura había llegado. No cabe duda de que Italia la aprovechó. Italia, que empezó la guerra siendo no beligerante, pasó el 10 de junio de 1940 a la beligerancia. España, por su parte, dio el siguiente paso siguiendo el ejemplo italiano. Pasó de la neutralidad a la no beligerancia. De manera que todos esperaban que eventualmente, en algún momento, España siga el ejemplo italiano y dé el último paso, el de la no beligerancia a la beligerancia. Sin embargo, ese último paso España nunca lo va a dar, a pesar no sólo de los intentos alemanes de que entre en la guerra, sino de desearlo. Porque España estaba no sólo dispuesta a hacerlo, sino que lo deseaba, pero no a cualquier precio. Y ahí está la cosa. Simplemente lo que España pedía para entrar en la guerra, que era el marruecos francés y Orán, además de suministros materiales, Hitler no podía cumplir, más allá de entregar Gibraltar. Porque si no, antagonizaría a los franceses de Vichy, cosa que no quería para nada. Así, la negativa de Madrid a ceder imposibilitó la construcción por parte de Hitler de una gran coalición, formada por España, Italia, Francia y Alemania, que ponga en práctica una estrategia mediterránea para someter a los británicos. Porque simplemente los intereses de las naciones involucradas eran irreconciliables. Hitler no podía satisfacer a España sin antagonizar a la Francia de Vichy. Y por supuesto, no podía complacer a la Francia de Vichy sin disgustar a Italia. De manera que España nunca dará el paso hacia la guerra. Pero sí que va a enviar a una unidad de voluntarios en la guerra de Alemania contra la Unión Soviética. Veamos cómo llegó a formarse esa unidad. Fueron precisamente las políticas del Frente Popular las que alimentaron las filas de los militantes del partido falangista. El Frente Popular, tras ganar las elecciones de febrero de 1936, ordenó la disolución de la falange y el encarcelamiento de su líder, José Antonio Primo de Libera, algo que consiguió el efecto opuesto, llevar a las filas de la falange a nuevos militantes radicalizados que se oponían a estas políticas del Frente Popular. Aquello, junto a la situación de violencia, anarquía y caos, hizo que muchos de la derecha católica y personas sin militancia política se una a la falange. La falange apoyó el golpe militar de julio de 1936, experimentando un crecimiento espectacular y convirtiéndose en un auténtico partido de masas. Pero, ante el deficiente liderazgo, Franco se hizo con el control de la organización y la fusionó con el carlismo, también deficiente en liderazgo, creando la falange española tradicionalista de las juntas de ofensiva nacional sindicalistas. Madre mía con el título, la Fed de las Jones, y Franco se proclamó en su jefe nacional. Sin embargo, la Fed de las Jones, pese a ser el único partido del estado, y la falange, pese a estar en el poder, no conquistó el poder, porque el programa socialmente revolucionario y culturalmente modernizador de la falange no se implementaba, y es que determinadas fuerzas políticas y sociales del régimen de Franco lo que apoyaban era la iglesia, la monarquía y el ejército. Nada de programas revolucionarios y culturalmente modernizadores. De modo que a las alturas de la primavera de 1941, los falangistas estaban súper ultra mega decepcionados, porque todos sus proyectos políticos revolucionarios no cuajaban. Así que, en ese contexto, muchos falangistas, cuya ideología sintonizaba con los regímenes de Alemania e Italia, comenzaron a pensar que sólo la victoria de Alemania e Italia en la guerra iba a permitirles hacerse con el control total en España, ya que eso acabaría con los conservadores. El plan era que la falange aproveche la ocasión de la guerra contra la Unión Soviética para organizar una unidad militar de voluntarios que tome parte de esa campaña. Una campaña que se esperaba que termine rápidamente con la victoria de Alemania, de manera que los falangistas, al regresar de esa campaña como soldados victoriosos que acabaron con el comunismo, pues podían exigir el poder completo en España. Y es que podían hacerlo porque, a pesar de que muchos europeos aplaudieron la acción alemana de invadir la Unión Soviética, fue en España donde hubo manifestaciones populares masivas para felicitar el día y exigir la participación. Porque esa acción militar alemana se vio como una cruzada contra el comunismo, la continuación de la guerra civil española. Es decir, ganamos a la Unión Soviética en nuestra casa, ahora vayamos a su casa a destruirla. Y dado que el elemento aglutinador de todas las fuerzas sociales y políticas que apoyaban a Franco era el anticomunismo, pues el envío de una unidad de voluntarios debería reforzar la unidad interna del franquismo. Ahora, ¿y el origen de esa actitud? El hecho de que haya manifestaciones populares masivas felicitando el día y exigiendo la participación en el conflicto contra la Unión Soviética. Ya mencioné cosas sobre ella, la violencia política frente populista, así como las heridas provocadas por la guerra civil, de las cuales se culpaba a la Unión Soviética. Pero primero vamos a dejar algunas cosas claras. La guerra civil no tuvo piedad, mató a unas 600.000 personas, de las cuales 100.000 de ellas fueron víctimas de la represión del bando sublevado. Además, una vez instaurado el régimen franquista, la dictadura mató a no menos de 130.000 personas. Por otro lado, y esto es lo importante de cara al tema que estoy tratando, los frente populistas mataron en su zona entre 50.000 y 60.000 personas, dentro de esas 600.000. Y decenas de miles fueron detenidos, torturados y en caso de las mujeres violadas. El saqueo y destrozo de edificios religiosos adquirió proporciones alucinantes. La confiscación y colectivización de propiedades privadas estaba a la orden del día, condenando a la miseria a sus propietarios. Fue ese trauma provocado por la guerra civil el que hizo que 45.000 voluntarios españoles marchen, bajo el griterío y aplauso de una gran parte del pueblo, al mayor conflicto terrestre de la historia con el lema, Rusia es culpable. Carlos Caballero Jurado cita en su obra, La división azul de 1941 a la actualidad, el ejemplo de Eduardo Díez, un ejemplo entre miles. Y cito, su padre, un militar, fue encarcelado al empezar la guerra. Fusilado en una saca, que eran asaltos realizados a cárceles para asesinar a los fascistas allí presos. Uno de sus hermanos fue también fusilado al descubrirse que tenía contactos con la quinta columna en Madrid. Y otro hermano fue fusilado en el frente, cuando se descubrió que trataba de pasarse a los nacionales. Esos eran los recuerdos tatuados, título que dio a sus memorias, que le impulsaron a marchar a Rusia sin dudarlo, y también a dejar por escrito su experiencia. Lo significativo de su caso, porque se trata de algo muy habitual, es que partió hacia Rusia sin ser especialmente falangista, pero volvió convertido para siempre a esa ideología. Hiciero la cita. ¿Qué es lo que compartían todos los voluntarios de la división azul? Pues hombre, como os podéis imaginar, un ferviente anticomunismo. Pero otro elemento común a todos ellos era la determinación de defender el catolicismo ante el comunismo ateo. Hay que decir que el fervor religioso, sobre todo como resultado de la persecución religiosa del Frente Popular, aumentó mucho. Y una vez iniciada la invasión de la Unión Soviética, el compromiso religioso fue importante a la hora de marchar a Rusia. Voy a citar otro fragmento de la obra de Carlos Caballero Jurado, y empiezo la cita. La defensa del catolicismo frente a una ideología atea tuvo gran importancia como elemento impulsor del compromiso que se adquiría al marchar a Rusia. Con extraordinaria sencillez lo explicó otro veterano de la división azul en un texto donde narró su experiencia. Se titula 33 cruces de hierro sobre Lilmen, y fue escrito por Alberto Coscolla. El autor recoge un diálogo entre dos divisionarios. Ante el odio al comunismo que manifiesta uno de ellos, otro le interroga sobre si él o su familia padecieron en sus carnes el terror frente populista. Y el personaje responde, Por supuesto, estaba también el falangismo como elemento impulsor. No obstante, este no era un elemento que compartían todos los divisionarios, como si lo era el anticomunismo y la defensa católica. La falange sí que era el grupo político que más representación tenía en la división, la cual la impregnaban sin ninguna duda. De hecho, la división azul se llamaba azul por el color de la camisa de los falangistas. Pero debe recordarse que dentro del bloque de fuerzas del régimen de Franco estaban, además de los falangistas, los carlistas, los monárquicos alfonsinos y los católicos, los cuales también contribuyeron a las filas de la división azul. ¿Y qué es lo que pensaban en un principio los falangistas que conseguirían con la expedición a Rusia? Sobre todo los más dogmáticos, que dentro de la división azul eran una minoría. Ya lo he comentado antes, que la victoria en la Unión Soviética y del eje en la guerra les permitiría obtener el triunfo en España y hacerse con el control en ella. Porque pese a estar en el poder ahora, no habían conquistado el poder, porque no podían llevar a cabo su programa socialmente revolucionario y culturalmente modernizador. La guerra ayudaría a forjar en sus mentes una nueva España, una España imperial. De modo que el triunfo de la división azul en la Unión Soviética iba a llevar a la victoria final de la falange en España. Luego estaban los divisionarios que no pertenecían a ninguno de estos bloques de fuerzas, es decir, no eran ni falangistas, ni monárquicos alfonsinos, ni carlistas, etcétera, sino que simplemente eran militares de cuerpo y alma entregados a esta vida, aunque también defendían sus ideas, como por ejemplo el anticomunismo o la defensa de la religión. De modo que, inmediatamente tras la invasión alemana de la Unión Soviética, el ministro de Asuntos Exteriores y presidente de la Junta Política de la Falange, Serano Suñer, se fue a ver a Franco para convencerle de la necesidad de enviar una unidad de voluntarios falangistas. Algo para lo cual Franco no necesitaba que le convenzcan, lo aprobó inmediatamente. Hay que tener en cuenta que a raíz de la negativa de Franco a comprometerse con entrar en la guerra, por las razones que ya mencioné, Hitler estaba profundamente molesto, cosa con la que había que tener mucho cuidado, puesto que estamos hablando del hombre que dominaba Europa continental y tenía la máquina militar más poderosa del mundo. Así que con la invasión de la Unión Soviética surgió la oportunidad de relajar las tensiones con los alemanes y hacer un gesto de compromiso hacia Alemania, enviando un cuerpo de voluntarios. Digamos que España enviaba a su propia legión cóndor, pero multiplicando por tres el número de voluntarios, ya que si en la legión cóndor combatieron 15.000 alemanes durante la guerra civil, en la división azul combatirán 45.000 españoles en el frente oriental. Así, España actuaría como lo hizo Alemania durante la guerra civil. Una de las justificaciones que se hizo del envío de la división azul a Rusia era para pagar la deuda de sangre que España había contraído con Alemania en el marco de la guerra civil española, precisamente por el envío de esa legión cóndor. En primer lugar, Italia fue la que más ayuda aportó a Franco, no Alemania, y ninguna unidad española fue a luchar junto a Italia. Todo el mundo se acuerda de la legión cóndor, pero no del cuerpo de tropas voluntarias de Italia o de la aviación legionaria italiana. En segundo lugar, el pago de la deuda contraída solo se entendía en el marco de la guerra contra el comunismo, porque en ningún otro frente, tanto de Italia como de Alemania participaron unidades españolas. Y en tercer lugar, las contribuciones de Alemania e Italia en la guerra civil no eran un regalo. De hecho, Alemania aprovechó las circunstancias de la guerra civil para exprimir de minerales a España. Y una vez acabada la guerra civil, tanto los alemanes como los italianos presentaron su factura al gobierno, de manera que la deuda se estaba pagando y los alemanes la querían cobrar en metálico y en materias primas, no en soldado, que no le hacía falta. También se aludió que Franco envió a la división azul para supuestamente deshacerse de falangistas radicales, algo que no tiene absolutamente sentido. Se pensaba que la campaña iba a ser fácil y rápida, lo que supondría que los falangistas tendrían pocas bajas y volverían victoriosos, algo que únicamente les reforzarían. Y de hecho, la decisión fue tomada a instancia de los falangistas. Serán Nozunier fue el que se aproximó a Franco para proponerle el envío de una unidad de voluntarios a Rusia. Franco, además de hacer un gesto hacia Alemania que mejore las relaciones con ella, también pensó que, ante la inevitable y rápida victoria alemana, el envío de una fuerza de voluntarios permitiría a España asistir a la conferencia de paz, que pondría fin a la guerra. Pero, sobre todo, la división azul serviría en última instancia para dejar constancia al mundo de que España contribuía a esta cruzada contra el comunismo, teniendo en cuenta el ferviente anticomunismo de la España de Franco. Con la aprobación de Franco, Serán Nozunier transmitió la petición a los alemanes, que, sorprendidos, aceptaron. Sin embargo, el ministro del ejército, el general Varela, muy antifalangista, propuso la idea superpeligrosa de enviar una división regular del ejército español, lo que hubiese supuesto que España tomase parte en la guerra como estado. Varela, de hecho indignado, contestó por qué la división no debía formar parte del ejército español, con lo que Serán Nozunier le contestó, porque si así lo fuera, España estaría en guerra. La decisión que finalmente se tomó fue enviar a una fuerza mixta, compuesta por militares profesionales y voluntarios reclutados por la falange. Así, los cuadros, es decir, los jefes, los oficiales y suboficiales, serían militares profesionales, mientras que los soldados no especializados serían milicianos. A ver, esto tenía su sentido, ya que se aseguraban de que quienes mandaban a las tropas y quienes tendrían que ejercer alguna especialidad dentro de la unidad tenían formación para ello, aunque también era una acción del general Varela para disminuir la influencia de la falange. De hecho, aunque a la unidad de voluntarios se la conozca como división azul, él la designó como división española de voluntarios. Luego la división azul, cuando se encuadre dentro del ger alemán, es decir, dentro del ejército de tierra de Alemania, se la va a designar como división 250 de infantería. Hay que decir que la recluta de voluntarios fue todo un éxito. El número que se presentaron superaron con creces las plazas disponibles para 1941, haciendo que, de hecho, fuese difícil entrar y los que lo conseguían solían ser con recomendaciones y enchufe. De hecho, solo uno de cada cuatro alistados en milicias logró plaza. Por supuesto, los que no conseguían plaza en 1941 estarían en la lista de espera para 1942. De manera que ya he dicho las razones que tenían los divisionarios para ir al otro extremo de Europa y luchar en la guerra más brutal que la historia ha conocido, siendo la principal poner fin al comunismo soviético. Veamos ahora cómo era ese comunismo soviético. Ya mencioné al principio algunas cosas que la revolución bolchevique supuso para Rusia, cosas que crearon un miedo terrible en Europa. Pues en la década de 1930, Stalin mató de hambre a millones de personas con tal de industrializar el país cuanto antes, creando para ello enemigos imaginarios, como los kulaks, que eran supuestamente los campesinos más ricos, pero que eran simplemente los que se negaban a entregar su grano y se oponían a la política de colectivización. ¿Por qué se negaban a entregar su grano y se oponían a la política de colectivización? Porque si lo hacían, se morían de hambre. De manera que, por su negativa a todo eso, se les acusó de enemigos de la revolución. De hecho, el propio Stalin se sentía angustiado porque no había manera de seleccionar a un kulak. Él mismo se preguntó en sus notas qué era exactamente un kulak. Pero bueno, lo cierto es que los campesinos siempre habían sido enemigos de los bolcheviques. El propio Lenin había dicho, los campesinos deben pasar un poquito de hambre. Así que tener por seguro de que hambre pasaron. También Stalin detuvo a individuos o a grupos enteros a trabajar como mano de obra forzada y los envió al kulak. Para que os hagáis una idea, a principios de 1930, más de 2 millones de personas fueron deportadas a Siberia o a Kajastán. En 1930, había 179.000 personas trabajando como esclavos en los kulaks. Y en 1935, eran casi un millón. El aparato de seguridad y la represión de los zares era una auténtica broma en comparación con esto. Y es que los zares eran ineptos como policías. A Stalin, durante el periodo zarista, se le aplicó el encarcelamiento y el destierro unas 7 veces, de las cuales escapó 6, algo que lo dice todo sobre el aparato de seguridad de los zares. Stalin, además, aprobó la ejecución de incontables personas por pura paranoia, algo que le va a salir el tiro por la culata cuando esas paranoias afecte al ejército rojo y Hitler invada la Unión Soviética. De manera que así era el régimen al que tantos anticomunistas querían ponerle fin. Por otro lado, lo que provocaba las simpatías hacia Hitler en España no era su racismo ni antisemitismo, falangistas o no. Y porque muchos fueran germanófilos, no quiere decir que fueran nacionalsocialistas. Lo que había, sobre todo tras 1936, era una admiración por la política de Alemania y una fascinación no solo por el liderazgo de Hitler, sino la potencia militar y económica germánica. Lo que gustaba era la osadía del Estado nazi de romper las cadenas impuestas por el Tratado de Versalles, el cómo empezó a imponer su voluntad, el cómo empezó a poner en práctica una política de potencia basada en hechos consumados, el cómo Alemania, después de haber sido derrotada y humillada, resurgió de sus cenizas 15 años después, estableciendo de paso un ejemplo para una España que todavía lamentaba su decadencia imperial. El cómo Hitler, un hombre hecho a sí mismo, un líder nato, llegó a la cima del poder desde la marginalidad e indigencia. El cómo Hitler fue capaz de liderar un movimiento de masas desde la nada. El cómo Hitler había logrado sacar a Alemania de la profunda crisis de 1929 y cómo desactivó y se deshizo de los dos partidos gigantescos de la izquierda, el socialdemócrata y el comunista. Y cómo Hitler devolvió a Alemania el rango de gran potencia y su poderosa Wehrmacht aplastó a Francia, uno de los enemigos históricos de España. Era algo que sinceramente resultaba muy difícil no sentir por lo menos fascinación. Y es que si todavía a día de hoy Hitler y su Alemania despierta fascinación, pues imaginaos en ese momento. Y con esto no trato de exculpar a nadie, ni posicionarme hacia unos ni otros, porque todos hicieron barbaridades, sino simplemente trato de que se entienda el momento en que tuvieron lugar los acontecimientos y por qué mucha gente sin ser nazi se sentía atraída por Hitler, por su tercer Reich y simpatizaba con los nazis. Con eso dicho, los voluntarios de la división azul pensaban que se iban a incorporar a una guerra de liberación, acabar con el comunismo soviético y liberar a los rusos. De hecho, la orden general número 2 del día 8 de julio de 1941 estableció lo siguiente, y cito, ya en Rusia nuestra labor está clara. Millones de personas sumidos en la más espantosa de las miserias morales desde hace 25 años esperan la redención de sus hermanos de Europa. El valiente ejército alemán, en la lucha más dura que registra la historia, está derrochando heroísmo por salvar la civilización. Hicieron la cita. Obviamente, ya se sabe que los objetivos de Hitler y su tercer Reich eran muy distintos. No era liberar a un pueblo oprimido, sino destruir a su gran enemigo, el comunismo soviético, colonizar la Unión Soviética y esclavizar a los rusos. Alguno dirá, eso ya estaba en su libro Mein Kampf de los años 20. Sí, espérate tú que se lo lean. Y luego a la hora de poner esos planes en práctica, Hitler no lo iba anunciando. Lo sabían tres gatos, es decir, los que se consideraban cruciales e importantes para saberlo. Y es que la campaña para España y otras naciones que aportaron efectivos en la Unión Soviética era de una lucha contra el comunismo, sin más. Porque Hitler, pese a tener otros objetivos, lo que anunciaba era que la guerra contra la Unión Soviética era una cruzada paneuropea contra el comunismo. Estrategia diseñada, por supuesto, simplemente para ganar apoyo político y dar legitimidad a su guerra de agresión. Pero los hombres de las naciones como España que iban a luchar a su guerra no sabían eso. Y la idea de una cruzada contra el bolchevismo, sobre todo en España, era muy atractiva. De hecho, las publicaciones alemanas que los españoles podían leer, al haber sido traducidas al español, tenían un tono europeísta, sin expresiones antisemitas ni nada por el estilo. Hay otro aspecto en que se puede ver que los voluntarios españoles de la División Azul no compartían los mismos objetivos que el Tercer Reich de Hitler, más allá de destruir el comunismo, y que tampoco suscribían la ideología racista del nacionalsocialismo. Las interacciones del día a día entre los españoles y la población civil rusa era mucho más cercana que la de las áreas que controlaban los alemanes. Los españoles vivían más o menos entre los rusos. De hecho, muchos soldados tomaron a rusas como novias, con algunas de las cuales se casaron y tuvieron hijos. Xavier Molien o Juliá, en el capítulo sobre la División Azul del libro Joining Hitler's Crusade, cita el testimonio de una joven rusa, Lidia Osipova, que vivió cerca de Leningrado, donde luego se designaría la División Azul. Y cito, los españoles recibieron dos lotes de raciones, uno del ejército alemán y otro del español, y lo que quedaba lo compartían con la gente. La población civil apreció inmediatamente el carácter benevolente de los españoles, quienes establecían rápidamente lazos de afección con sus niños. Tales relaciones eran inimaginables con los alemanes. Cuando los alemanes movían sus vehículos, nunca permitían que nadie, bajo ninguna razón, subirse a bordo. Cuando lo hacían los españoles, los camiones y conductores estaban llenos de niños. Los Josés y Manueles caminaban por las calles rodeados de niños colgando de sus brazos y sobre sus hombros. Hiciero la cita. En la entrada del diario de Osipova del 17 de septiembre de 1942 se encuentra lo siguiente, y cito, un evento ocurrió que conmovió a la población. Un niño pequeño, un huérfano de guerra que caminaba mendigando, robó una barra de pan y hubiese sido matado por los alemanes si no hubiera sido por la enérgica intervención de un capitán español. Hiciero la cita. Por supuesto, existieron casos individuales de abusos, pero no era la norma, y tampoco hay documentos que impliquen a los españoles directa e indirectamente en el asesinato en masa de civiles o judíos tras las líneas. Voy a leer un fragmento de la obra de Carlos Caballero Jurado, y cito, sin caer en el absurdo de imaginar una convivencia idílica y por completo armoniosa entre españoles y rusos, porque en definitiva se trataba de tropas ocupantes y civiles ocupados, desde luego se puede afirmar que en ningún momento hubo casos sistemáticos o a gran escala de malos tratos a la población rusa, sino que más bien se estableció una convivencia todo lo humanitaria que permitía la situación de guerra. Y no por una intrínseca bondad de los miembros de la división azul, sino por la simple y sencilla razón de que los españoles históricamente no han tenido prejuicios contra los rusos y porque no se encontraban en Rusia con afán alguno de conquista de territorios. Toda acusación contra los soldados de la división azul en este aspecto debe ser puesto en su justa perspectiva, que no es otra que la de compararla con el comportamiento de otros ejércitos. Por ello, si alguien desea juzgar el comportamiento individual de algunos soldados de la división azul, no puede dejar de considerar estos hechos, que son los que permiten asegurar que, en definitiva, los voluntarios españoles en Rusia tuvieron en conjunto un comportamiento respetuoso y humanitario. Hiciero la cita. De manera que, dicho todo eso, la división azul, comandada por el general Muñoz Grandes, comenzó el 20 de agosto de 1941 su marcha de casi mil kilómetros desde Alemania hacia Rusia. Llegaron al frente el 11 de octubre, tras 53 días de viaje, de los cuales 31 de ellos fueron a pie, con un ritmo de 30 a 40 kilómetros al día. Ello, como uno puede imaginarse, fue brutal y sufrieron algunas pérdidas por el camino, aunque fue mucho más duro para los 6.000 caballos que les acompañaban. El lugar al que la división fue destinada y al que llegó el 11 de octubre, justo cuando el frío se comenzaba a sentir, fue la Rusia septentrional, región de combate en la cual operaba el grupo de ejércitos norte-alemán. La zona de operación de la división azul fue en torno a la ciudad de Novgorod, al norte del lago Ilmen y en la ribera occidental del río Volhov. No obstante, el frente del grupo de ejércitos norte, que tenía por objetivo capturar Leningrado, será durante toda la guerra un teatro de operaciones secundario. Lo que no quiere decir que no fuera importante, que lo era, sino que los grandes contendientes, Alemania y la Unión Soviética, invertirán sus principales recursos en otros lugares del frente, como Moscú, Stalingrado, Kursk, etc. De manera que, en comparación con otros frentes, Leningrado fue menos importante, pero aún así importante, estratégica y simbólicamente. De ahí que, periódicamente, los alemanes intentasen tomar Leningrado y los soviéticos intentasen liberarlo. De modo que, ¿enviaron los alemanes a la división azul al frente del grupo de ejércitos norte por despreciarla o por no considerarla apta para las operaciones de mayor envergadura? No, para nada. Simplemente la enviaron allí porque el grupo de ejércitos norte se encontraba debilitado y la división azul se encontraba en la mejor situación para reforzarlo. La división azul en esos momentos estaba cerca de Vitebsk y Vitebsk tenía un eje ferroviario que iba desde Rusia central a Leningrado. La división, que llegó al frente oriental en el momento en que las tornas de la guerra estaba cambiando, demostró su tenacidad, valor y capacidad de resistencia. Y es que, pese a los constantes golpes soviéticos, las líneas del frente español no se rompían, algo que contrastaba con el desmoronamiento del frente alemán al norte y al sur de su posición. De hecho, la zona de la división azul resultaba simplemente impenetrable. El general Muñoz Grandes fue premiado con la Cruz de Caballero el 13 de marzo de 1942. Fue en el verano de 1942 cuando la división se desplazó a sus nuevas posiciones, en los arrabales de Leningrado, para participar en la ofensiva de Manstein, que nunca ocurrió debido a una ofensiva soviética. Allí, en los arrabales de Leningrado, experimentaron lo que era una típica guerra de trincheras. A finales de 1942, Muñoz Grandes fue elevado por el general Esteban Infantes y recibió personalmente de Hitler las hojas de roble para su Cruz de Caballero. En febrero de 1943 tuvo lugar la batalla más importante de la división azul, la de Krasnivor, en la que los divisionarios volvieron a demostrar su valor a los alemanes. En el sector de Krasnivor se enfrentaron 5.000 divisionarios sin ningún tanque y con pocas armas antitanque útiles a una ofensiva soviética de 30.000 hombres, con sus imponentes tanques T-34 y KV-1. La desproporción en artillería era de 3 a 1 a favor de los soviéticos. Pese a ello, la ofensiva soviética se estancó ante la gran resistencia de los divisionarios, que con la llegada de los alemanes repelieron la ofensiva. El hecho de que los soviéticos no rompieran la línea española en Krasnivor contribuyó a que el asedio de Leningrado durase un año más, puesto que los soviéticos solo lograron abrir un estrecho corredor terrestre, aunque las bajas fueron terribles. Casi 3.000 entre muertos, heridos y prisioneros en un solo día. Esa voluntad de resistencia y lucha por parte de los divisionarios, bordeando el fanatismo, solo puede explicarse por un fuerte espíritu anticomunista, en la que miles de ellos preferían elegir la muerte antes que permitir que el comunismo triunfe. Fueron los eventos del Mediterráneo de entre julio y septiembre de 1943, como el desembarco en Nápoles, el desmoronamiento del régimen de Mussolini y la rendición de Italia a los aliados, los que causaron grandes presiones para que la división azul abandone Rusia y vuelva a España. Así, en octubre de 1943, mes en el que al general Esteban Infante se le otorgó la Cruz de Caballero, los divisionarios españoles fueron comunicados de que serían repatriados a España y que en su lugar quedaría una unidad menor, la Legión Española de Voluntarios, más conocida como Legión Azul. Y es que la retirada de la división azul no parecía honorable, dado el motivo de lucha que era el anticomunismo. De modo que para salvar cara y suavizar el golpe de cara a los alemanes germanófilos y falangistas, el gobierno de Madrid decidió dejar una unidad de menor tamaño en su lugar, que no constituía más que una presencia simbólica, poco más de 2.000 hombres. Y lo que es más importante, no recibiría relevos de España. Era la conocida como Legión Azul, cuya repatriación no tendría lugar hasta marzo de 1944. De modo que en octubre de 1943 fue disuelta la Legión Azul y entre octubre y diciembre de ese año regresaron los divisionarios a España. Así fue como llegó a su fin la División Azul, o según su denominación oficial, la División 250 de Infantería del Jera Alemán, por la que pasaron 45.000 españoles y en la que se dejaron la vida en los campos de Rusia, 5.000 de ellos. Y con esto he terminado. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Eres un auténtico camarada. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Así que sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea en breve. Chao.